Nosotros somos un conjunto de profesionales de la educación que venimos a presentar ciertas inquietudes, ciertas ideas, en referencia a lo que es la propuesta de los nuevos gobiernos de los IES. Queremos presentar ideas, proyectos, alternativas, claridad en la gestión y bueno, en función de ese objetivo es que estamos sumándonos. Están formando una lista, ¿verdad? Exactamente, somos un grupo de docentes, no docentes, alumnos y egresados que estamos en proceso de conformación de la lista que se va a dar en llamar lista blanca suma, porque la idea es sumar, unir a la institución del IES número 9, Juana Azurduy. Nuestra propuesta desde lo que es la gestión principalmente se basa en la centralidad del estudiante y del egresado. Consideramos que toda institución educativa tiene que tener en el centro de la escena al estudiante, para que todas las otras dimensiones giren en torno a las necesidades de formación de nuestros futuros formadores. Es por eso que tenemos tres grandes objetivos que se desprenden de la importancia de la centralidad del estudiante, que es la transparencia en gestión y la calidad académica. Queremos que todos los procesos administrativos de ofrecimientos de cargos, de horas, las instancias de capacitación y de formación tengan, repito, como centro principal al que estudia, al que se forma. Gracias. 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 Gracias.